Hallar la raíz cuadrada. Bien, como es una fracción, vamos a colocar una raíz cuadrada grande que lo cubra así. Ahora, ¿alguno de estos tendrá raíz cuadrada exacta? O sea, a ver, arriba primero, ¿habrán dos números iguales que multiplicados te de 8? No, ¿verdad? 3 por 3, 2 por 2, no da 8, abajo tampoco. Entonces, podemos simplificar primero, ya que se puede, porque ambos se pueden dividir entre un mismo número. 8 entre 2 es 4 y abajo 32 entre 2 es 16, allá. Ahora sí, ya tienen raíz cuadrada exacta, ya no me conviene seguir simplificando y hallo de frente ya su raíz. Arriba raíz cuadrada de 4, 2, ¿verdad? Porque dos números iguales que multiplicado te de 4, 2 por 2. Abajo que te de 16, 4 por 4 es 16, por eso su raíz cuadrada de 16 es 4. Ah, ya, acá todavía se puede, ambos se pueden dividir entre un mismo número. 2 entre 2 es 1 y abajo 4 entre 2 es 2, y listo. Entonces la respuesta es un medio. No olvides que si abajo podría quedar raíz, todavía tendríamos que racionalizar, ¿de acuerdo? Perdón, en este caso, ahí termina. Más ejemplos en las pantallas finales. Antes del mismo. ¿Abuelo? Antes del mismo.